Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un especial sobre un avión de combate que marcó historia a nuestro país siendo el trampolín que impulsó a la FACH a convertirse en la fuerza aérea moderna y poderosa que es hoy El cazabombardero del que estamos hablando no puede ser otro que el magnífico Hawker Hunter diseñado y construido por la compañía británica Hawker Sideli Pero antes de empezar les quiero dar un anuncio Este trata sobre un magnífico libro que he adquirido de dos importantes investigadores de temas aeronáuticos en el país Don Julio Ross Pide Rivera y Don Raúl Zamora Martínez Este texto lleva por título del Vampire al Viper en la Fuerza Aérea de Chile Está lleno de información de calidad sobre nuestros aviones de combate Imágenes inéditas en muchos casos y muchas litografías sobre los aviones creadas por el mismo autor del libro Especial para los amantes del maquetismo Está a un precio bastante asequible y les dejaré en la descripción del video la forma de contactarse con el autor para adquirir una unidad Se los recomiendo totalmente Bueno amigos, ahora vamos a lo nuestro La historia del estadio británico data desde fines de los años 40 e inicios de los 50 y su diseño se debe en gran medida a las experiencias obtenidas por la compañía Hawker con tres modelos construidos con anterioridad El P-1040 Seahawk El P-1052 con ala en flecha y el P-1081 con ala y estabilizador de profundidad en flecha El P-1040 fue producido en serie y se empleó en Inglaterra, Holanda, India y Alemania Federal Mientras que el P-1052 sirvió para investigar el comportamiento en vuelo con ala en flecha Finalmente el P-1081 con el mismo fuselaje del Seahawk se le reubicó la tobera de escape del motor en la parte posterior volando por primera vez el 19 de junio de 1950 Tres años antes el diseño del Hawker Hunter había comenzado con la denominación P-1067 antes de llegar al prototipo actual del Hawker Hunter El vuelo del primer prototipo se efectuó el 20 de junio de 1951 impulsado por un motor turbojet Rolls-Royce Amon AJ-65 de 2.930 kilogramos de empuje El segundo prototipo efectuó su vuelo inaugural en mayo de 1952 mientras que el tercero lo hizo en noviembre del mismo año con un motor Armstrong Sidelis Zafir En la producción inicial del Hunter se emplearon motores Rolls-Royce Amon de 3.408 kilogramos de empuje y los Armstrong Sidelis Zafir de 3.600 kilogramos de empuje La compañía Hawker Hunter y Apsos Whitwar recibieron una orden para construir en conjunto 400 aviones Hawker Hunter La primera entrega se realizó a la Royal Air Force en julio de 1954 Con la aparición del motor turbojet Avon 200 de 4.535 kilogramos de empuje se logró una versión mejorada del Hunter llamada FMK-6 que resultó tener mayor capacidad de carga Esta versión hizo su vuelo inaugural en marzo de 1955 comenzando las entregas en junio del 56 construyéndose 415 unidades de esta versión Es importante mencionar que los Hunter también comenzaron a ser construidos bajo licencia por la compañía holandesa Fosser y la Avions Farade belga en 1954 El primer prototipo biplaza del Hawker Hunter fue designado como P-1101 siendo básicamente un FMK-4 con motor Avon D-122 de 3.408 kilogramos de empuje El empleo de un motor menos potente en esta versión benefició notablemente su costo operativo dado que eran unidades que serían empleadas para el entrenamiento Estos comenzaron a volar en 1957 bajo la designación TMK-7 mientras que la versión naval fue conocida como TMK-8 La compañía Hawker modificó 126 Hunter MK-6 a los que se le incorporó para caídas de freno Se le mejoró el sistema de aire acondicionado, se le aumentó la capacidad de oxígeno y la capacidad para llevar combustible en dos estanques externos Además lo más importante que se les instaló es un motor de 5000 kilogramos de empuje A esta versión se le denominó FGA MK-9 Otros 34 MK-6 fueron modificados como FR MK-10 con provisión de cámaras de reconocimiento de su nariz entre 1962 y 1963 Fueron modificados 40 FMK-4 a GA MK-11 y PR MK-11 Holanda construyó bajo licencia 96 MK-4 y 93 MK-6 Bélgica por su parte construyó 111 MK-4 y 144 MK-6 En total se construyeron 1985 Hawker Hunter Algunos de los países que lo operaron son Abu Dhabi, Arabia Saudita, Bélgica, Chile, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, Irak, India, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Oman, Perú, Qatar, Singapur, Suiza, Suecia y Zimbabue, entre otros Ahora veremos el servicio de los Hawker Hunter en Chile El sistema de combate Hawker Hunter fue para nuestro país un punto de inflexión en el que se pasó de una fuerza aérea formada según las necesidades de las grandes potencias a una fuerza aérea que adquiriría material de combate según sus propias necesidades El gatillante de la adquisición de los Hunter fue un hecho que es recordado por muchos chilenos Estamos hablando del enfrentamiento en el sector de Laguna del Desierto el 6 de noviembre de 1965 donde una avanzada de cuatro carabineros se enfrentó a 90 gendarmes argentinos los que venían hostigando a la población chilena desde octubre y noviembre del mismo año En este enfrentamiento muere el teniente de carabineros Hernán Medino Correa y es herido el sargento segundo Miguel Manríquez mientras que los otros dos policías fueron capturados hasta el 8 de noviembre de ese año Este suceso estuvo a puerta de generar un conflicto bélico entre ambas naciones y creó conciencia en las autoridades de la época de la precariedad del material de combate de las fuerzas armadas Ante esto se genera un ambicioso plan de modernización de estas las que en el caso de la fuerza aérea resultó en la búsqueda de un nuevo avión de combate dado que en la época los aviones más modernos con los que se contaba eran los jets subsónicos P-80, T-33 y The Havilland Vampire los que no gozaban de la mejor disponibilidad y estaban ya superados por otros aviones en servicio en los países vecinos como los F-86 Sabre argentinos o los Joker Hunter peruanos Ante esto la FAT sale en búsqueda del F-5A Freedom Fighter de Estados Unidos Sin embargo estos no accedieron a vender estos aviones a Chile Esto obligó a Chile a recurrir a un conocido proveedor de sistemas de armas para nuestro país Estamos hablando por supuesto de Inglaterra Es así como en 1966 va una comisión de la Fuerza Aérea a Inglaterra a evaluar el material de combate Joker Hunter el que como ya vimos era producido por Hawker Sideli Aviation Limited todo un éxito en aquel entonces de la pujante industria aeronáutica inglesa La evaluación fue positiva adquiriéndose 21 cazabombarderos 15 monoplazas de la versión MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y 2 biplazas MK-72 Posteriormente en 1969 tras el buen resultado de la primera adquisición de los Hunter se adquiere una segunda partida de 9 monoplazas MK-71 y en el año 1971 se adquiere una tercera partida de 8 unidades más de los que 4 eran monoplazas MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y un biplaza TMK-72 Finalmente el último lote de Joker Hunter recibido sería en 1982 donde se reciben 14 Hunter en versiones FGA-9 y TMK-67 totalizando un inventario de 53 unidades en 27 años de operación Es importante decir que estas unidades fueron recibidas prácticamente gratis tras la colaboración de la Fuerza Aérea de Chile y sus Fuerzas Armadas en general a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas Ahora pasaremos a ver los principales acontecimientos de los Hunter chilenos a lo largo de su vida operativa Los Hunter prestaron servicios en los grupos aéreos número 7, 8 y 9 durante 27 años donde escribieron muchas historias pero sin duda la que más ha quedado grabada en el subconsciente colectivo fueron los ataques realizados al Palacio de la Moneda durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 En estas operaciones los aviones del grupo Aéreo 7 con apoyo de los pilotos del grupo 9 buscaron silenciar los medios de comunicación cercanos al gobierno de la UP además de atacar el Palacio de la Moneda y la residencia presidencial en Tomás Moro Estas últimas fueron realizadas con cohetes Sura P4 no se utilizaron bombas para no provocar daños mayores que produjeran grandes pérdidas de vidas y daños en los edificios colindantes Otro acontecimiento importante en la vida operativa de los Hunters en Chile es la denominada Operación Atlante efectuada entre enero y febrero de 1974 la que tuvo por misión traer al país desde Inglaterra 6 aviones Hunters considerando para ello una travesía por el océano Atlántico vía Isla Ascensión esto puede parecer no tener mucha importancia tomando en cuenta que aviones cruzan a diario el océano pero esto cambia cuando se conoce que se trató de la primera vez en la historia aeronáutica mundial que dicha travesía se realiza con aviones a reacción monomotores sin capacidad de reabastecimiento en vuelo todo esto obligó a que tuviera que adoptarse una serie de medidas de carácter ingenieril de planificación de vuelos, logísticas y de ejecución única forma posible para salir airosos de tan dificultosa misión la necesidad de traer los aviones era imperiosa toda vez que durante 1973 tras la delicada situación internacional que vivía el país hacía peligrar el embarque marítimo de dicho material Hunter adquirido en Inglaterra la realización de esta operación demandó un importante trabajo previo en materiales ingenieriles para aumentar la autonomía de los Hunters además de la coordinación de la planificación de vuelos con la tripulación de un C-130H Hércules avión que prestaba apoyo logístico y era guía en la navegación en el cruce del Atlántico con su radar meteorológico así fue como las 12 agrupaciones de Hunters atravesaron el océano realizando una travesía de casi 8.450 millas náuticas desde Inglaterra a Chile una verdadera odisea como hemos visto en nuestro canal en otros videos los años 70 fueron muy complicados en la relación con nuestros tres vecinos estando a puertas de entrar en un conflicto bélico en 1974 con el Perú y en 1978 con Argentina lo que posiblemente podría haber evolucionado en una HV-3 es decir un conflicto armado con los tres países vecinos a la vez en estos difíciles momentos los Hawker Hunter estuvieron presentes en todo momento cuidando la soberanía nacional a pesar de los problemas que imponían las sanciones internacionales en el grupo de repuestos, manuales y asesorías técnicas para la correcta operación de los sistemas de armas la situación más crítica se vivió en 1978 dado que la flota se veía mermada en sus capacidades por la enmienda Kennedy impuesta por Estados Unidos y seguida por los países europeos hacía difícil la mantención de los sistemas de armas nacional de hecho Inglaterra retuvo cuatro motores Rolls-Royce Avon 207 que se encontraban en ese país desde 1974 para recibir un overhaul en la planta East Kilbridge en la compañía inglesa Rolls-Royce sin embargo, tras arduas negociaciones se logró retornar los motores al país recién en julio del año 1978 ante la negativa de vender repuestos por parte de Inglaterra a Chile la Fuerza Aérea buscó terceros proveedores para adquirirlos siendo la India la salvación de la FACH más precisamente la compañía Industrial Aeronautics Limited más conocida por su abriatura HAL estos realizaron un overhaul de todos los motores Rolls-Royce Avon 207 mejorando así en gran medida la disponibilidad de estas aeronaves en caso de un conflicto armado afortunadamente primó la racionalidad y el conflicto no se llegó a dar sin embargo, de haber ocurrido es seguro que los Hawker Hunter hubiesen tenido un rol protagónico ahora pasaremos a ver las modernizaciones a las que estuvieron sometidos los Hunter a lo largo de su vida operativa las que podemos resumir en tres programas el Águila, el Kaiken y el Eclipse en estos programas se instalan nuevos sensores y antenas en la cola lanzadores de Chaff y Flares, sistema de alerta radar además de la estandarización en la flota del misil aire-aire Rafael Chaffir 2 ya que en 1978 se había dotado solo 6 unidades para utilizarlos el fin de la vida operativa de los Hawker Hunter chilenos llegaría en 1994 donde son dados de baja los pocos aviones que continuaban en servicio en el grupo aéreo número 8 en la ciudad de Antofagasta siendo reemplazados por los más modernos Mirach 5 Elcat adquiridos a Bélgica no obstante su baja, muchos de ellos han sido conservados y se les puede ver en distintas bases aéreas del país así como también en el Museo Aeronáutico de Santiago incluso uno fue enviado a Israel como intercambio de un avión Mr. Israeli el que está también en el Museo Aeronáutico de Santiago mientras que otro fue vendido a la compañía Embraer de Brasil como avión de seguimiento bueno amigos, esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video y no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!